Hola qué tal amigos y amigas de EA Films. Hoy os voy a enseñar a hacer de forma sencilla la pantalla verde o chroma key con el programa Filmora. ¡Vamos a ello! Bueno pues lo primero que os tengo que decir es que este efecto de pantalla verde o chroma key lo tengo en uno de mis vídeos del canal pero para hacerlo con after effects o sony vegas vale os dejo aquí el enlace aquí arriba a la derecha y bueno os invito a que veáis el tutorial porque es muy interesante de momento vamos a hacerlo con este magnífico editor de vídeo que es el Filmora 9 vale y que ya veréis que va a ser muy fácil de hacer bueno lo primero lo que tenemos que hacer es grabarnos lógicamente con un fondo verde que necesariamente no tiene que ser verde puede ser de color azul o de cualquier otro color vale se hace con este verde fosforito más o menos porque es el color que menos menos habitual en la natura está en la naturaleza no ni en la ropa o sea es un verde fosforito que no te vas a encontrar normalmente en la naturaleza por eso se hace de este color vale pero bueno que lo podéis hacer de cualquier color bueno pues vamos a coger el clip que hemos grabado con el fondo verde veis que cuando ponemos el puntero aquí podemos darle al más y de forma bueno nos pregunta que si queremos conservar en lo que es el clip original sí a 25 frames vale y de forma automática se baja aquí a la línea de trabajo vale bueno pues ya tenemos vamos a ponerlo desde el principio que está en verde vale aquí no porque salido aquí porque tenía que un poco cara tonto bueno pues aquí lo ponemos vale ya tenemos el vídeo con el fondo verde creo que he insistido en otros vídeos y si no haré tutoriales de esto y es que tiene que estar bien iluminado vale el fondo tiene que estar bien iluminado de forma homogénea para que no haya sombras y así a la hora de editar no tengamos problemas es importante ya de algún tutorial sobre iluminación pero es muy importante que el fondo esté bien iluminado vale bueno pues tenemos aquí el clip y lo que vamos a hacer es darle a este icono vale a este icono que es el de pantalla verde veis os pone pantalla verde clicamos ahí está y de manera automática porque por defecto está el color verde de manera automática se ha ido el fondo veis que ahora está en negro ahora estaría digamos que transparente vale todo lo que pondríamos detrás saldría vale si vosotros tenéis un color diferente al verde o un verde que no es exactamente el del croma lo que tenéis que hacer es coger en este puntero perdón en este botero vale y lo más cerca de la persona darle clic vale al color como si es rojo el color que sea le damos clic y veis de forma automática y personalizada se nos ha quitado el fondo vale entonces creo que es mejor así que si no que no por con la de con el color por defecto vale vosotros de forma personalizada hacéis lo que os he dicho vale lo único que nos queda ahora es bueno pues arreglarlo un poquito y aquí tenéis unos comandos que os invito a que bueno pues aquí andeis en ellos como el borde de la pluma pues para quitar ese halo de verde por ejemplo alrededor de la persona si no está bien iluminada pues siempre se queda pues como un borde verde no del fondo entonces con esto lo quitaríamos el borde de la pluma difumina un poquito el borde el grosor del borde pues como su propio nombre indica veis aquí le damos más grosor y nos da más grosor al contorno vale el borde es más grueso la tolerancia es la tolerancia al cal al color vale y la compensación también del color vosotros andáis andáis hay un poquito y ya veréis qué rápido lo coges vale bueno pues ya tenemos digamos bueno y este es el canal alfa que aquí le damos al canal alfa y sólo saldría lo que lo que se nos ha quedado vale sin el fondo bueno quitamos el canal alfa vale pues una vez que ya tenemos más o menos definido y hecho el fondo le damos aquí ok y ahora sencillamente pues vamos a poner lo que queremos tener de fondo bueno pues yo tengo aquí por ejemplo un vídeo o una fotografía vamos a coger la fotografía y la vamos a arrastrar la arrastramos aquí vale la vamos a hacer un poquito más grande la fotografía arrastrando para que dure más tiempo qué es lo que pasa que ahora no se ve sólo se ve la fotografía porque porque el fondo tiene que estar debajo vale con lo cual pinchamos aquí el vídeo y ras lo subimos arriba igual a ya tenemos el fondo hecho mirar aquí hay un fallo en el fondo que no es del mismo tamaño que la pantalla veis estos estas franjas verticales pues las vamos a quitar de una manera sencilla mirar damos al botón derecho del ratón y buscamos recortar para ajustar le damos a recortar para ajustar y de manera automática rellena toda la pantalla de acuerdo así que ya tendríamos nuestro fondo veis aquí tendríamos nuestro fondo con un vídeo pues con un vídeo sería lo mismo aquí tenemos un vídeo lo bajamos abajo siempre abajo el fondo y 6 ya tendríamos un vídeo de fondo de acuerdo todo lo que queráis poner de fondo ya sabéis aquí lo tenéis que poner la segunda pista de vídeo vale en la segunda pista que se ha creado y ya veis que es muy sencillo nada pues si queréis que estoy usando este programa ahora el de filmora y si queréis que haga más tutoriales de él pues ponerme en los comentarios y bueno pues seguiré haciendo de after effects de sony vegas y de fotografía pero bueno también es interesante hacer de este programa de edición así que si queréis pues me ponéis en los comentarios y nada pues nos oímos o nos vemos en el próximo tutorial venga